Si realizas una profesión con alta peligrosidad o tienes mucho maltrato físico por dicha profesión, quédate en este vídeo porque te explico la propuesta del Ministerio de la Seguridad Social para mejorar, en estos casos, la jubilación anticipada. Para ello, lo primero que te quiero explicar es cómo actualmente en determinadas profesiones, como por ejemplo la policía, un minero o un piloto de aviones, puede jubilarse de forma anticipada sin que se le penalice, es decir, cobrando el 100% de su jubilación. En estos casos, en la actualidad, sin entrar en muchos detalles, lo que se hace es que se tienen en cuenta los años que se trabajan en dicha profesión. Y a esto se le aplican unos coeficientes reductores que hacen que se puedan jubilar con el 100% de su pensión. Por ejemplo, imagínate que yo soy piloto de aviones y me he dedicado a esos 30 años. Pues a esos 30 años se multiplica por un porcentaje, 0,3, 0,4, y el resultado quede en los años que se pueden jubilar de forma anticipada sin perder nada en su jubilación. Pues bien, como digo, esto actualmente solo en determinadas profesiones, como ya he dicho, un policía, un bombero, un piloto de aviones, un minero, pero para ninguna profesión más, con independencia de la peligrosidad o del maltrato físico que tenga tu profesión en sí. Pues bien, actualmente el Ministerio de Seguridad Social se encuentra negociando con empresarios y sindicatos a hacer modificaciones en este aspecto. El cambio consistiría en que se tenga en cuenta precisamente lo que acabo de comentar, la peligrosidad y lo que sería el maltrato físico de dichas profesiones. Y también las bajas médicas que has tenido durante tu vida laboral relacionadas con realizar dicha profesión. Todavía no se ha explicado con detalle cómo se tendría en cuenta todo esto, pero como digo, sí que se valoraría pues todo este proceso durante tu vida laboral, bajas médicas, tipo de profesión, peligrosidad, etc. Y se podrían aplicar unos índices reductores que hicieran que te pudieras jubilar de forma anticipada sin perder tanto dinero o incluso con el 100% de tu pensión. También desde el Ministerio se está hablando que se tengan en cuenta determinadas profesiones que principalmente ejercen mujeres para dichos coeficientes de aplicación. Como digo, todavía esto es solo una propuesta del Ministerio de Seguridad Social, que sí que es verdad que está bastante adelantada y que parece que tiene puntos de acuerdo con los empresarios y con sindicatos y que yo personalmente creo que saldrá adelante, pero que todavía no sabemos ni los detalles concretos ni cuándo se aprobaría. Por eso mismo también os animo a todos los nuevos que estéis por aquí a que le deis a seguir a la cuenta para que así las redes sociales desde que estéis viendo este vídeo pues os avise cuando tengamos todas las novedades al respecto. ¡Gracias!